Bueno Germán, terminaste siendo un poco el héroe y salvando las ropas de este Independiente en una jornada muy rara, muy rara. Sí, la verdad que sí, veníamos con la idea que buscamos siempre, jugar, de progresar al campo rival con el balón, y después, esto es fútbol, te podés encontrar con un equipo que trabaje en equipo, que es sólido, y te la puede complicar, evidentemente uno entiende y respeta el dolor, la amargura de la gente, porque entiende que estos partidos, la jerarquía tiene que marcar la diferencia, sinceramente, desde adentro, no te voy a mentir, hicimos un gran esfuerzo, lo que más deseábamos hubiese sido resolverlo en los 90 minutos, a veces se dan estas cosas, es fútbol, no te puede sorprender, no te puede llamar la atención, porque donde te encontrarás con 20 muchachos que hacen una entrega total, un esfuerzo total, y de este lado con un plantel que está remando, que está intentando plasmar una idea, pese a lo mejor un poquito estar en contra de la corriente, también nos dedicamos, hacemos un esfuerzo muy grande, por eso digo, uno respeta y entiende un poquito la desazón, la bronca de la gente, pero lo que más queremos es seguir por este camino de la entrega, de buscar, de estar convencidos que lo podemos lograr y dar vuelta a esto, porque realmente queremos estar más arriba en la tabla. Me imagino algunas cosas que se habrán hablado en el vestuario, en el entretiempo, por ejemplo, que iban perdiendo 1 a 0. Como te digo, hablamos de eso, hablamos de que era una jornada, como la dijiste vos, complicada, difícil, porque al poco minuto, chicos que por ahí venimos sin tanta continuidad, nos encontramos con el marcador abajo, con un clima realmente difícil, complicado, a veces hay que abstraerse de eso, hay que entender y ponderar que cuando hay una idea tratamos de llevarla a cabo, por momentos se nos hace fácil, por momentos es muy complicado, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo porque lo queremos resolver y salir adelante. Bueno, zafaron. Sí, es la palabra, la verdad que uno entiende y respeta a todos los rivales, te la complican, te la hacen difícil hoy en día en el fútbol. No es ponerse el casé, pero nada es fácil, nada es fácil, hay que trabajar y hay que saber que siempre tenés que querer un poquito más. Gracias, eh. Por favor, gracias. 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 Gracias.